Ocurría anoche en esta casa de la calle, Arica, al mil, Rosa Bravo, la propietaria de la vivienda, una mujer de 69 años, se cae al pozo, este es el momento en el que los bomberos están haciendo el rescate, se produjo un socavón en el patio, la mujer había salido, se le aflojó una baldosa y directamente terminó adentro del pozo ciego. Men mal que la vieron a la señora, que advirtieron esto, Roxy, ¿no? Exactamente, mira, rápidamente se avisó a los bomberos, fue trasladada esta mujer al Hospital Príncipe de Asturias, hay una situación que se repite, recordemos que este barrio históricamente ha tenido y todavía en un sector sigue teniendo inconveniente con las napas freáticas. Claro, las napas freáticas y es una zona de maginas. Y es una zona de maginas, además. Pero decíamos, Petete, que nos ha llamado la atención porque se ha dado una seguidilla de casos, así que vamos a poner acá en un mapa, mira, precisamente, cuáles son los antecedentes de hechos similares de personas que cayeron a pozo ciego. El 16 de febrero a media mañana en Barrio Los Gigantes, allí en la calle Cayetano Rodríguez al 800, vean ustedes cómo rescatan a esa persona que salvó milagrosamente su vida gracias a la acción del Duarte. Bueno, cayó en un pozo de 10 metros una mujer de 84 años y sufrió una fractura en uno de sus pies. El otro rescate, el 13 de abril por la noche en Cangallo al 2300 en Barrio Primero de Mayo, digo bien, esto fue el fin de semana pasado, Roxy, ¿no? Un hombre de 36 años resultó herido luego de caer a un pozo, en este caso, de 4 metros. Y el último es el que encabezaba nuestros títulos, ¿no? El rescate de esta señora en la calle Arica al 1010 de Barrio Villa, El Libertado. Bueno, nos preguntábamos si hay alguna razón en particular por la que se vienen sucediendo estos hechos. Pablo Olivares, desde muy temprano, ha estado trabajando en esta casa y vamos a saludarlo porque permanece allí. Pablo, ¿cómo estás? Buen mediodía. Hola, Pablo, ¿cómo andamos? Roxana, petete, ¿cómo les va? Buen mediodía. Aquí estamos trabajando en Villa El Libertador, una de estas tantos casos que se han dado de pozos que han cedido, ¿no? Y el diámetro, las dimensiones que tienen, es muy particular. En este caso, el de Leticia, cerca de 7 metros, 10 metros, 5 metros, y las personas quedan atrapadas allí por un tiempo prolongado. Por eso es importante también hacer rápidamente el llamado de asistencia a los bomberos y a la policía para que lleguen en este tipo de casos. Porque el instinto de una persona, lo primero que hace cuando ve al otro atrapado allí, es tratar de rescatarlo, de brindar la asistencia. Y muchas veces esa persona o puede caer o puede complicar la situación de su familiar o de la persona que asiste en este pozo. Es el caso de Leticia, el que por lo menos Leticia te ayudaron, te asistieron para que vos te puedas quedar en este pozo. ¿Y tuviste la astucia de flotar también? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo les va? Bien, estoy bien. ¿Y qué fue? ¿Qué pasó? Y nada, terminé de trabajar, doy clases particulares y salí a hacer, poner ropa en la ropa, algunas limpiezas. Y salí dos veces, a la tercera se me hundió el piso. Y allá fui. Es un mini patio, ¿no?, que tenés allí. Es un mini patio, que yo trato ahora de mantenerlo tapado, pero el agua cae, o sea que todas estas lluvias también ayudaron a eso. Y bueno, me encontré metida ahí adentro, a tres, cuatro metros, agarrada de las paredes. Cuando podía, flotaba y con los pies llegaba al otro extremo, y ahí me mantenía. Y a los gritos, llamándolo a mi hermano, que es el que vive adelante, y que alguien me ayudara, porque así estuvo casi una hora. Era la desesperación. ¿Nos podés mostrar el lugar? Porque esto fue, a ver, en este patio interno, donde ahora no se puede pisar, Roxana, Petente, para que ustedes entiendan. Más allá de las pertenencias que tienen allí, da hasta la pared este pozo. Y allí tuvo que entrar un asistente del DUAR, ¿no? En este caso te acompañó allí, y ahí fue donde vos recuperaste la tranquilidad. Tal cual, tal cual. Mientras estaba sola trataba, me hablaba, pero cuando lo vi aparecer, era, viste, fue un ángel que apareció. ¿Cuánto tiempo estuviste? Una hora, más o menos. ¿Te pasaron muchas cosas por la cabeza? Muchas, todas las que te puedas imaginar, todas. Este, y bueno, más o menos me tranquilicé cuando mi hermano me escucha. Y, y después, bueno, ya cuando lo vi a él adentro, del pozo conmigo, el chico del DUAR, bueno, ahí ya sabía que iba a salir. ¿Te faltaba el aire? No, no, no. Traté, traté de mantener la calma, porque todo el mundo me dice que, porque si hubiera las cosas que me pedían el nombre, me pedían el documento, yo se los daba. Estaba lúcida. Estaba bien lúcida. Entonces, viste, agradezco, agradezco que en esas situaciones mantuve cierta tranquilidad como para poder... Y llegaron rápido, ¿no? Sí, mira, tengo pero eterno agradecimiento con esta gente, con la policía, con los bomberos, con el 107, el DUAR que vino y me sacó. Me llevaron rápidamente al hospital, acá en el Príncipe de Asturias no había lugar, así que me llevaron al de urgencia. Me hicieron todo y no tengo nada, nada tengo. Tengo un raspón en un muslo y sí, me duele hasta el pelo, pero nada. ¿No hay riesgo de derrumbe, nada, no te dijeron? No, ahora vino la municipalidad, defensa civil, vino desarrollo social y bueno, ahora dijeron que en dos o tres días van a venir para ver cómo hacer para, bueno, para arreglar este tema, ¿no? Gracias. Lo que me interesa. Gracias. No, gracias a ustedes por venir. Le agradecemos a Leticia. Ustedes pueden ver en imágenes de Marcelo Carretero las dimensiones de este pozo, lo que le toca pasar en el relato de Leticia a las personas que necesitan la asistencia rápida. Arman un sistema de poleas, allí baja un referente del DUAR para brindar la asistencia, para ponerle el arné correspondiente, para poder rescatarla como seguramente están viendo en imágenes también. Bueno, estos hechos reiterados y lo más importante de ello es que ella nunca perdió la lucidez a pesar de que el agua le llegaba al cuello, pero en estos casos la asistencia temprana es lo más importante. ¿Por qué? Porque lo importante es tener oxígeno, si muchas veces son aires contaminados, entonces la asistencia es lo primordial. Si les parece, escuchamos las referencias que nos daba uno de los jefes de bomberos, en este caso el comisario Cravero que habló con nosotros y nos contaba lo siguiente. Hubo uno efectivamente en mayo, el día sábado más precisamente, ahora si me consulta si es común, le puedo decir que sí es común que pase en esta época del año, todo esto debido a la lluvia, hay que tener en cuenta que estadísticamente es lo esperado en todos aquellos valles donde es común la utilización de los pozos negros, los accidentes en este caso, que fueron cuatro accidentes en Córdoba capital en los últimos meses, pero a decirlo, y más precisamente ahora en abril, que fueron tres, uno en febrero y uno en enero, más precisamente lo que es la localidad de Río Cuarto. Sí hay que tener en cuenta que estos accidentes se deben cuando la gente, por lo general gente mayor, gente pesada, que cuando sale a lo que son los patios internos, se socava y por ende pasa en este tipo de accidentes. Hay que tener en cuenta que depende de las características del pozo, hay pozos que si bien son viejos, otros que están siendo utilizados, en muchos casos con aguas hervidas, son espacios confinados, espacios pequeños donde la persona puede resistir, pero resiste durante poco tiempo en ese sentido en que hay poco aire puro, nosotros lo que respiramos es oxígeno, sabemos que el 21% de oxígeno del aire es lo necesario que una persona para que pueda respirar, no obstante si se prolonga por allí el tiempo de permanencia de esta persona dentro de este ambiente confinado, por supuesto puede ser fatal para esa persona. Muy importante las dos advertencias que hacía recién la gente del DUAR, lo primero es no demorarse, llamar de manera urgente a los bomberos, porque se agota el oxígeno que hay en el pozo donde la persona ha caído y se corre el riesgo de que la persona se desvanezca. Y lo otro, tener en cuenta que se está dando esta seguidilla de casos porque en épocas de lluvia, obviamente son más frecuentes los desmoronamientos y el tema de que el suelo pierde, obviamente, estabilidad y por eso se desmorona el pozo. Claro, por allí hay una pérdida de un caño y se va generando un hueco que uno no ve, se va generando una grieta y la gente pisa en falso. Entonces, hoy es obligatorio cuando se construye un pozo negro ponerle los aros de cemento para que los pozos queden calzados, pero hay pozos hechos de manera muy precaria en muchos lugares que también son un verdadero peligro. Vamos a cambiar de tema con Augusto.